Cómoda victoria del Estepona Fútbol Sala por 6-2 contra el Fuente de Piedra que le confirman como claro favorito al título en la Liga Provincial. En esta jornada destaca la derrota del Cuevas del Becerro contra el Puente, la goleada del San Pedro por 9-0 sobre el Mijas y el Fuengirola ganó por 17-1 al Colista Alorín el Grande. Por su parte, cuatro pueblos de Humilladero conserva la tercera plaza tras ganar por 5-0 a la Riate. En la clasificación el Estepona es líder con 58 puntos, seguido del Cuevas con 54 y cuatro pueblos y San Pedro comparten la tercera posición con 52 puntos. En la próxima jornada el Estepona jugará en la cancha del Victoria Kent donde deberá demostrar su condición de favorito. El Cuevas recibe al Fuengirola y cuatro pueblos lo tiene fácil a priori en la pista del Mijas. Descansará el ADJ San Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!